El regidor Jorge Montes informó que la directiva del equipo de los Toros de Celaya, FC, no está facultada para modificar el nombre del estadio Miguel Alemán Valdés. Esto luego de que el pasado fin de semana se diera a conocer a través de una pantalla que fue colocada a la entrada del recinto y en esta se proyectará la leyenda de estadio Emilio Butragueño. Sin embargo, el regidor dijo que ya realizó la petición a la Comisión de Gobierno y reglamentos para que sean sancionados, pues dentro del convenio no se establece que pueda realizar esta acción. El nombre del estadio es Miguel Alemán Valdés, la directiva del equipo sin autorización del ayuntamiento puso el nombre de Emilio Butragueño, pero esto no es un nombre oficial, el nombre del estadio oficialmente es Miguel Alemán Valdés. Refirió que como no esté tipulado dentro del convenio tendrán que realizar un escrito haciendo la petición para que el ayuntamiento tome la determinación del nuevo nombre del estadio. Con imágenes de Rosa Duarte para Vianoticias, Karina Ramírez.